Señoras y señores, aquí Dr. Remberto Pichardo Juan, Presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción, de nuevo con ustedes. Queríamos agradecer a esas personas que han sido fieles con nosotros en su suspición. Quería darles las gracias por mantenerse con nosotros y a aquellos nuevos que están ingresando ahora. También les agradecemos que contribuyan con el esfuerzo de este canal para seguirles trayendo contenido al pueblo dominicano e informarles sobre asuntos que son de importancia social y que nos atañan a todos nosotros. En el día de hoy quiero tratar de manera especial un punto que se ha dado a raíz de la notificación que hicimos pública que se dio este día 3 de agosto al presidente Luis Abinader, a Miriam Germán Brito, Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho para que inicien los procesos judiciales, si se quiere, y administrativos en contra de Gilbert Villo, presidente de Gibi Group que todos conocemos ahora por las sanciones que le fueron impuestas por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá por presunto financiamiento de bandas criminales haitianas en Haití, valga la redundancia, y que a pesar de que nosotros el día 4 del mes de enero del presente año solicitamos una investigación a la Procuraduría General de la República contra él, dos empresarios haitianos más y tres dominicanos, entre los cuales están Manuel Estrella, Félix Bautista y Bolívar Ventura, no se ha hecho absolutamente nada, y no obstante, el conocimiento que tenemos de la participación de Gibi Group en áreas tan sensibles del gobierno como lo es la construcción del muro fronterizo a través de su empleado, que pasó a ser el 16 de agosto del 2020, principalmente, estamos hablando del señor Pablo Portes, asesor financiero del Poder Ejecutivo, empleado, CEO o presidente de la compañía Gibi Group aquí en República Dominicana, y otras personas que se encuentran en el Ministerio de Energía y Minas como es la viceministra Guadiria Camaño, entre otros, pues no el gobierno central, principalmente el señor Luis Abinader, tampoco ha tomado ninguna acción en contra de este señor, ha sancionado primero a 39 ciudadanos haitianos como peligrosos para la seguridad nacional y luego sancionados más y nada que decir sobre Gilbert Villo. Surge la pregunta frente a esto y el hecho de que hayamos tenido que combinar judicialmente al presidente de la República y prácticamente a la alta jerarquía de la Procuraduría General de la República para que tomen cartas en el asunto dándole un plazo, a través de dicho acto de algo así, de 15 días. Este plazo, luego de agotados todos los días legales, no se cuenta ni el primero ni el último, lo cual es un total de 17 días y como en este caso se notificó el día 3 de este mes de agosto, vencería entonces a los 17 días el domingo 20. El domingo, como es un día feriado, se rueda para el próximo día que llamaríamos hábil, que es el lunes. Por lo que ese plazo de 15 días vence lunes 21 de agosto a las 12 de la noche, que es cuando se acabe el día 21. Una vez vencido ese plazo, él tendrá que remover a todos los empleados de Gibi Group y filiales, que fueron nombrados por decreto dentro del Estado Dominicano, sancionar o impedir la entrada, para empezar, de Gibi Berbillo a República Dominicana y congelar todos sus activos y bienes. Por parte de la Procuraduría General de la República, estos tendrán que iniciar la investigación, lo que es igual las dirigencias investigativas, en contra de este grupo empresarial en República Dominicana, como debieron hacerlo hace mucho tiempo, ya que, vuelvo y repito, la solicitud de investigación que nosotros presentamos a la Procuraduría General de la República es de fecha 4 del mes de enero del presente año y ya estamos en agosto. Como decía al principio, surge la pregunta que todo el mundo se hace, ¿por qué Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, y Miriam Germán Brito, Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, no han tomado acción en contra de Gibi Berbillo, a pesar de este haber sido sancionado? No por una investigación que se hizo aquí en República Dominicana. Estamos hablando de dos potencias con organismos investigativos bastante capacitados, a un nivel que nosotros no tenemos, como Canadá y Estados Unidos, que llevaron a cabo su investigación y descubrieron un presunto financiamiento de las bandas criminales haitianas por parte de Gilbert Billo y su grupo empresarial. No obstante eso, no se toma acción aquí. ¿Y por qué? Y la gente se pregunta. Yo les voy a dar una explicación con respecto a eso. Lo cierto es que Gilbert Billo, a pesar de la connotación a nivel mundial que tiene, pues es un empresario con empresas en varios países aquí del Archipiélago, de Estados Unidos y demás países. O sea, es prácticamente una empresa multinacional bastante conocida. No llega aquí de otro planeta. No fue que él entró al Palacio Nacional de la República Dominicana, se le presentó a Luis Abinader y le dijo, mira, yo quiero conocerte, yo quiero hacer negocio aquí en República Dominicana. No, eso no sucede de esa forma. La entrada de Gilbert Billo y Gilbert Group a República Dominicana obedece a un proceso que es natural cuando se trata de una empresa empezar a hacer negocios en otro país, a pesar de que ese otro país se encuentre del otro lado de la frontera, en una misma isla con nosotros. ¿Qué significa eso? Que el acercamiento inicial a nivel comercial que tuviera Gilbert Billo con la República Dominicana tuvo un primer contacto con el empresariado dominicano en Haití. Ah, Gilbert Billo entró a la República Dominicana por la puerta ancha porque Gilbert Billo empezó a hacer negocios con la cúpula del empresariado dominicano desde los puertos de Haití. Eso significa que cuando Gilbert Billo ingresa aquí al territorio dominicano y empieza a hacer movimientos económicos, actos comerciales dentro del mercado dominicano, lo hace ya en calidad de socio de la élite del empresariado dominicano. Es así. Gilbert Billo no tenía la necesidad de ir al Palacio Nacional y presentarse a Luis Abinader. Gilbert Billo pasó a ser socio desde Haití de ese empresariado que ha tenido el control de la finanza pública del año 1996. porque la verdad sea dicha, ese control de las finanzas públicas empieza con la ley de privatización de la empresa estatal que es donde a un grupo empresarial por ley Leónel Fernández le otorga el control de las empresas estatales a pesar de que la parte de acciones que ellos estaban adquiriendo era muy mínima. Estamos hablando de un 20% de acciones, si mal no recuerdo. Entonces eso significa que el que tiene la colita de una empresa porque tener el 20% de acciones es una colita de un 100% pasó a ser el que controlaba el 100% de las acciones y el 80% restante, adivinen de quién era. O de nosotros, el pueblo dominicano, del estado dominicano. Entonces se le entrega el control de las empresas estatales a un grupito privado que tenía un 20% o que adquirió un 20% de esas empresas pero se le dio el control del 100% y ahí empezó ese grupo a nutrirse de una manera sin control alguno de la finanza pública. Fíjese, no estamos hablando de que se robaron la finanza pública. Estamos hablando de que se nutrieron de ellas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un capitalito de 10 millones de dólares y ese capitalito tiene una rentabilidad de un 5%, obviamente ese 5% de esos 10 millones de dólares no va a ser igual que un 5% de 1.000 millones de dólares. ¿Verdad que no? Entonces, se obtiene el beneficio a nivel privado de movimiento económico y manejo de las descomunales finanzas públicas. Eso hace que ese grupo económico que obviamente paró en esa posición por la influencia que tenía sobre el estado dominicano pasar a tener control de la finanza pública del estado dominicano, prácticamente. O sea, para que estemos claros hoy en dominicano, el presidente de turno es el muchacho demandado de ellos. Así como usted lo oye, el presidente de turno es el muchacho demandado de ellos. Para que se tenga una idea de qué estamos hablando. Esa gente, ese grupito, son los dueños de los bancos en República Dominicana. Eso significa que si ellos van donde el presidente y le dicen que quieren algo y el presidente le dice que no, ellos simplemente retienen todo el circulante en dólar en la República Dominicana y el día de mañana usted va a amanecer con el dólar a 100. Así de sencillo. Y fíjese, estamos hablando de los dueños de los bancos, del sistema bancario privado en República Dominicana. Pero eso no es todo lo que ellos tienen. Cuando digo que lo tienen todo, es que tienen empresas en todos los sectores macro productivos de la República Dominicana. Eso quiere decir generación eléctrica. Eso quiere decir combustibles. Eso quiere decir puertos. Eso quiere decir aeropuertos. O sea, todo, todo, todo. Donde sea, medios de comunicación. Donde sea, esas personas tienen el control. Obviamente lo adquirieron a través de compra por el ingreso de comunal que tuvieron por los movimientos económicos que pudieron hacer con la finanza pública. Como le dije, cuando se trata de suma de comunales, los porcientos son de comunales también. Le dan una ventaja por encima de todo el empresariado que no tiene ese vínculo con el Estado o que no tiene acceso a la finanza pública del Estado. Un ejemplo más reciente, si se quiere. El Fidicomiso de Cabo Rojo. El Estado Dominicano le está haciendo a un grupo de empresarios privados una estructura. Es una ciudad con una inversión de 1.300 millones de dólares. Ellos están poniendo entre todos como 600 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que nosotros, el pueblo dominicano, le estamos creando una infraestructura que vale 1.300 millones de dólares que ellos no tienen. porque esa es la verdad. Si ellos fueran a hacer su inversión ellos, ellos no tienen ese dinero para hacer una ciudad hotelera. Ellos tienen que empezar poniendo un hotel que ellos puedan manejar, con una central eléctrica que ellos puedan manejar, con un sistema de agua que ellos puedan manejar. Entonces, no es lo mismo a que, hey, miren, vamos a poner una ciudad hotelera y nosotros queremos que el presidente de Turner, en este caso Luis Abinader, invierta para nosotros hacer negocios como nosotros queremos, 1.300 millones de dólares del pueblo dominicano. Ahora, esas personas que no tienen el capital para hacer esa ciudad hotelera que nosotros le estamos haciendo, porque somos nosotros el pueblo dominicano que se la estamos pagando, van a tener una infraestructura en conjunto de 1.300 millones de dólares de nosotros el pueblo dominicano, más los 600 millones de dólares que son lo que ellos pudieron aportar, pero van a tener beneficio de la totalidad, o sea, al final de una estructura de 1.900 millones de dólares. Obviamente ese grupito jamás va a ser alcanzado por el empresariado neto de República Dominicana que no tiene acceso a la finanza pública. Ese fue el grupo de personas con el que se asoció o con el que empezó a hacer negocios Gilbert Villo desde los puertos de Haití. Yo me voy a tomar la libertad de leerlo a ustedes, porque esto es público, para que se tenga una idea de quiénes estamos hablando. de quienes sirvieron de puerta a Gilbert Villo, a Gilbert Grupo, para su ingreso económico con una fortaleza tan marcada en la República Dominicana y ya con un control tan férreo sobre el Estado Dominicano. Aquí tenemos un artículo del listín diario titulado titulado Los hombres de poder de Haití que hacen negocios aquí en República Dominicana. Menciona un grupo de empresarios conjuntamente con él los cuales nosotros hemos solicitado que sean investigados. Cuando uno, este artículo es del 29 de septiembre del 2022, año pasado, septiembre. cuando uno empieza su lectura, sigue, sigue, ahí está el prontuario del poder económico de los villos a nivel mundial, prácticamente, si se quiere. Entonces, llegamos aquí, como quien dice la parte dominicana. Dice, Otras inversiones se les indican en medios de comunicación Caribbean Media y Challenges, en el puerto marítimo y ZF y E de la FITO, en agroproducts, no, agroproducts, en services, en Florida, sede principal de las operaciones del Grupo Villo. Aquí viene, cuenta con tres fuentes de información clave y habría hecho otras operaciones de negocio con los bonetti. ¿Se fijan? Los bonetti. Estamos hablando de rancia oligarquía de la República Dominicana. Estamos hablando de una familia cuya influencia sobre el Estado Dominicano es, no solo histórica, sino notoria y aparentemente imprescriptible. Entonces, sigue diciendo, y los MERS, para operaciones en el puerto de Puerto Príncipe, como les dije, él empezó a hacer negocios con la rancia oligarquía dominicana desde Haití. Continuamos. Así como también se habló de posibles negocios en el puerto de Cabo Haitiano, a través del empresario Rolando González, Búnster, y los Bichini, a la rancia oligarquía dominicana. Nadie, nadie en este país puede alegar desconocimiento de la fuerza, del control económico, si se quiere, de la familia Bichini sobre gran parte del mercado dominicano. Y la gran influencia y poder que tienen sobre el Estado Dominicano es prácticamente innegable. Entonces, no estamos hablando de una persona, como yo dije, que cayó del cielo. Estamos hablando de una persona que llegó aquí a República Dominicana por la puerta ancha. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo soy un grupo económico como los Bichini, con un poder económico que pone a los presidentes de turno en República Dominicana de muchachitos demandados, esa es la verdad, eh. Leónel Fernández, usted ve fotos de él con el grupo Bichini, chacho demandado de ese grupo. Y no solo ellos, ya mencionamos a los Bonetti, y mencionaremos otros, pero vamos a acabar la idea en cuanto a eso. Y usted se asocia con ese grupo económico. Usted inmediatamente tiene al presidente de la República Dominicana de muchachos demandados también, porque eso es parte del activo que usted está adquiriendo para asociarse con esa persona. Muchas veces, es lo que motiva a asociarse con ese grupo económico. Oh, pero imagínese que usted pase a ser socio de una empresa que pueda hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera en un país. Inclusive, que tienen un control tan grande sobre la finanza pública. Y que son prácticamente intocables. Eso es así de sencillo. Vaya a ver si por el puerto de San Susi, que fue formalmente querellado por varias instituciones de la sociedad civil, que se han hecho varios programas donde se exponen a nivel documental las presuntas maniobras ilegales que se hicieron para la adquisición de ese terreno, y del cual ha quedado apoderada la Procuraduría General de la República desde hace años ya. Vaya a ver si ahí se citó a un solo de ese grupo. Vaya a ver si un solo de las personas que participaron en esa operación, principalmente del grupo Vichini, ha sido citado. ¿Usted cree que usted va a ver a la Procuraduría General de la República citando a algún miembro de la familia Vichini? No se quede ni siquiera sentado a esperar. Acuéltese mejor, para que esté más cómodo. Pero eso no lo va a ver usted en el Estado Dominicano. porque vuelvo y les repito, estas son las personas que si a Jenny Berenice, a Miriam Germán Brito, o a Wilson Camacho, se le ocurre la osadía de llamarlo para decirle, miren, yo necesito que usted pase por aquí, ni siquiera citarlo, que pase para que diga su parecer en cuanto a la querella que se le presentó. Esa persona, no van a llegar a la Procuraduría, esas personas van a ir al Palacio Nacional, y le van a decir a Luis Abinader, hoy, a Danilo ayer, y a Leonel antes de ayer, o a Hipólito, dile a esa muchachita, que no me vuelva a llamar, si tú no quieres, ve el dólar a cien, o si tú no quieres ve los combustibles, a 500 el galón, o si tú no quieres que haya una escasez de combustible, o si tú no quieres que la generación eléctrica se te caiga, si tú no quieres un apagón prácticamente generalizado, dile a esa muchachita que no me llame otra vez. Y esa es la realidad, esa es la realidad estructural económica de la República Dominicana, dentro de la cual, Gilbert Villo, compró acciones. Eso significa que cuando ese señor compró acciones dentro de esa estructura económica, compró todo lo que está bajo el control de la estructura económica. Y eso significa el Estado Dominicano, desde la presidencia hacia abajo. Porque todo el mundo está consciente de eso que yo le estoy diciendo a ustedes ahora. Todo el mundo. Aquí no hay un congresista que no sepa que ese grupo empresarial tiene el control de crear una crisis económica al gobierno, oléase, al partido de turno, tan grande, que no se van a volver a juntar con el poder político en los próximos 20 o 30 años. Todo el mundo está consciente. Por eso, ese apellido no lo menciona nadie, nadie, nadie. Ahora, ¿qué sucede con esa situación? A nivel legal, mundial. Sí. Cuando se habla de que un país como Estados Unidos, de que un país como Canadá, sanciona a un empresario haitiano por financiamiento de bandas criminales en Haití. Estamos hablando de un expediente criminal mundial. Es así de sencillo. Antes de continuar, vamos a añadirle que el GV Group, empresa de Gilbervillo, adquirió las gasolineras Total, Shell, Nativa, Sunix, Sigma, Ecopetróleo, Petronan y Nex. Estas, entre las inversiones mixtas como empresarios haitianos, reveló el presidente de la Asociación Nacional de Estallistas de Gasolina, Anadegas, Juan Matos. Dice la publicación. En noviembre del 2012, GV Group a través de su afiliada, Goldstream Petroleum anunció el proceso de comercialización y distribución de combustibles y las empresas de aviación que Chevron Caribbean posee en República Dominicana. Jamaica y San Martín, indica un medio local de comunicación de esa fecha, atribuye a Martí PG, eso es un grupo dominicano empresarial. Grupo Bermudez M. Ven lo que les digo. Esto es la oligarquía dominicana. Estos son el grupito de empresarios que tienen el control económico del Estado Dominicano, finanzas públicas y prácticamente la República Dominicana en el sistema completo. Estos son intocables. La universal de seguros. Esos son los grullones, eso es el Banco Popular, eso es el Grupo Financiero Popular. Para que vayamos entendiendo. Formar la parte societaria estratégica en el mercado dominicano de GV Group, que este es uno de los principales grupos industriales privados en el Caribe, con oficinas en Haití, República Dominicana y el sur de la Florida. Entonces, ya vamos entendiendo la situación de cómo fue que Gilberville llegó a República Dominicana con tanto poder en el Estado Dominicano. Lo único es que la verdad sea dicha. Gilberville es un empresario ducho que viene haciendo una fortuna desde la dictadura de Jean-Claude Duvalier en Haití, eso significa que tiene una experiencia muy, muy por encima del empresariado dominicano, sea élite o no. Por eso es más agresivo, ha tenido más experiencia, tiene más alcance y no le tiene miedo a ningún tipo de persecución o problema. Esta no es la primera vez que GV Group se ve envuelto en sanciones internacionales. Bill Clinton sancionó a Gilberville también, o sea que para Estados Unidos vendría siendo la segunda sanción que se le impone a Gilberville y al GV Group prácticamente. ¿Cuál es la situación jurídica a nivel internacional de esta realidad? cuando Gilberville fue sancionado por el presunto financiamiento de bandas criminales haitianas en Haití, que son precisamente esas bandas que están cometiendo crímenes que yo calificaría y no creo que me pase de simplemente asquerosos. O sea, ahí estamos hablando de asesinatos, de secuestros, de violaciones, de tráfico de drogas, de tráfico de niños. De niños, señor. Estamos hablando de tráfico de niños. Eso es un crimen simplemente asqueroso. Y todo eso, según los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, se ha hecho gracias al financiamiento por parte de Gilberville y otras personas y sus empresas a esas bandas criminales que llevan a cabo esa actividad criminal cuando son sancionados. La sanción se hizo pública. Se hizo pública a nivel mundial. Estamos hablando de que aquí en una publicación de Diario Libre, bajo el título fundador del grupo que adquirió Texaco en RD entre sancionados por Canadá, lo señala junto a Reynol Deb y Sharif Abdalá por supuestamente brindar apoyo financiero a las bandas armadas. Esta publicación es de diciembre 5 del 2022. Grábense esa fecha porque es sumamente importante. Ya a partir de esa fecha, era de conocimiento mundial que G.B. Group y sus filiales estaban, según el gobierno de Estados Unidos y Canadá, vuelvo y repito, no Remberto Pichardo, no la República Dominicana, no una investigación que se hizo en un paisito del Caribe, estaba, junto a otros, financiando la asquerosa actividad criminal de las bandas criminales en Haití. Los grupos empresariales que siguieron haciendo negocios con G.B.B. y G.B. Group y sus filiales pasan a ser, con conocimiento de causa, cómplices de su presunta actividad criminal internacional. Y me imagino ahora todo el mundo diciendo, entonces eso quiere decir que... Eso quiere decir que si esas familias, esos grupos económicos que mencionamos aquí, entre otros, porque hay más, posterior al conocimiento, léase, posterior al día 5 de diciembre del año 2022, persistieron en hacer negocios, mantener actividades comerciales o mantener como socio, ya sea por la adquisición de acciones o por cualquier tipo de crédito, préstamo o lo que fuere, con Gilberville, las empresas pertenecientes a éste o cualquiera de los demás señalados en esa sanción por la presunta comisión del financiamiento de actos de terrorismo, porque eso es lo que es, de terrorismo en Haití, pasaron a ser cómplices de esa presunta actividad criminal. Eso significa que ahora, en lo que compete a la actividad comercial de Gilberville en República Dominicana, habría que investigar de entrada a las familias o grupos económicos que ya mencioné y vuelvo y repito, estamos hablando de los Bermúdez, del Grupo Financiero Universal que es el Banco Popular, que son los Grullón, se habla en ese reportaje del listing diario de los Bonetti, de los Bichini, habría que investigar la actividad económica en todos los sectores de la República Dominicana, de esas familias, a partir del 5 de diciembre de 2022, para ver si continuaron su relación comercial con Gilberville, sus empresas, las filiales de sus empresas, o cualquiera de las personas que se mencione esas sanciones. Estamos hablando de una investigación de esa envergadura internacional. Estamos hablando de verificar económicamente la participación de esos grupos económicos dominicanos en todos los sectores que ya mencionamos, generación eléctrica, banca, combustibles, aeropuertos, puertos, donde sea que se encuentre esa actividad económica. Ahora imagínese lo que pasaría si Luis Abinader, que vuelvo e insisto, estamos hablando de él porque es su gobierno, pero si esto fuera cuatro años atrás, tuviéramos hablando de Danilo, si fuera ocho, tuviéramos hablando de Leonel, y si fuera más, tuviéramos hablando de Hipólito. Se le ocurre admitir, y no solo admitir, sino llevar a cabo o ejecutar su obligación como presidente, sancionar Gilberville, impedir a la entrada, cancelar todos los empleados del que él mismo nombró en el estado dominicano, el mismo 16 de agosto del 2020, y congelar todo el activo de GV Group. ¿Usted cree que no va a haber activo ahí, de la familia Vichini? Congelado también. ¿Usted cree que no va a haber activo ahí de la familia Monetti? Congelado también. ¿Usted cree que ahí no va a haber activo de la familia Grullón? O, no solo la familia Grullón, porque no podemos limitarnos a la familia Grullón, con lo de Gilberville, GV Group o sus filiales, también tendrían que ser congelados. Así de sencillo. Los bienes de los Bonetti. Y Dios sabe los bienes de quién más, porque Gilberville ha hecho negocio prácticamente en todos los mercados en República Dominicana. Le da atención hasta los aeropuertos. Estamos hablando de que habría que investigar inmediatamente. Primero habría que congelar conjuntamente con los de Villos. gran parte de los bienes de la gerancia oligarquía dominicana, del grupito, que vamos a ser sinceros, tiene el control de la finanza pública desde 1996. Eso significa que ese grupito y ese control, en dos años y piquito, el caso Messi, cumplen tres décadas, dirigiendo el destino económico de nosotros, el pueblo dominicano, por encima de los presidentes, de la Procuraduría, de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional. Bueno, para que tengan una idea. Se dice que prácticamente la persona que más apoyo le brindó al actual juez presidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, Falejandro Villón. El extinto presidente del Grupo Financiero Popular fue prácticamente el padrino de ese joven que no estamos diciendo que no se mereciera la ayuda, porque se podrá decir lo que sea de Milton Rey Guevara, menos que no es talentoso, menos que no es brillante. Ahora imagínense ese joven, brillante, que se le brindara un apoyo a una persona como don Alejandro Gruyón, el extinto Alejandro Gruyón. Obviamente no se puede negar la influencia que tiene o tendría ese grupo sobre la persona de Milton Rey Guevara, habiéndolo prácticamente criado. Y no solo eso, fuera de una relación personal con Milton Rey Guevara, tan solo por el poder económico que tiene y su capacidad de en cualquier momento crear una crisis económica al gobierno dominicano, tiene poder sobre él. Poder innegable. Imagínense lo que sería eso. Y usted quiere que le diga una cosa a usted que se encuentra viéndome. Lamentablemente, así como ellos tienen el control de la finanza pública, la situación actual de degradación de la República Dominicana, de desorden, de crisis económica, de, si se quiere, cúmulo por parte de ese grupo de la riqueza de aquí, de nuestro país, de República Dominicana. La mala repartición de esa riqueza también es responsabilidad de ese grupo. pero ustedes solo ven el gobierno y no es una falta de ustedes. Es que poca gente se atreve a decir lo que nosotros estamos diciendo por una sencilla razón. Ellos son dueños de todo. De todo. Ese grupo se está viendo expuesto ahora por la independencia que ha creado la tecnología que nos ha dado a nosotros, la sociedad civil, si se quiere, las plataformas digitales. O sea, si no existiera José Peguero, si no existiera Somo Pueblo, si no existiera Rafael Guerrero, si no existiera El Demócrata, a quien no tengo el placer de conocer, pero he visto su trabajo y me gusta, me gusta mucho. Lo he visto bastante responsable. Si no existieran personas independientes también, que la lista es abundante. Me perdonan aquellos que no mencionen. Ustedes no tuvieran conocimiento de lo que yo les estoy hablando aquí hoy, porque yo estoy haciendo mi contribución con mi granito de arena, pero ellos han puesto blogs antes que yo. Entonces, la realidad es que Gilbert Villo no solo está siendo protegido por su vínculo con Luis Abinader, porque Luis no se empata directamente con Gilbert Villo. Gilbert Villo ha adquirido un grueso de activos en República Dominicana desde antes del mismo año 2012, precisamente porque pasa a ser socio de la oligarquía dominicana desde los puertos de Haití. O sea, su relación comercial se originó en Haití, porque lamentablemente el empresario dominicano no tiene límite. Él no tiene crúpulos con dinero. Si tiene que ir a Egipto a hacer cualquier cosa para ganarse unos cuartos, lo hace y para que se entienda. Lo mismo que ellos le dieron a Gilbert Villo aquí, que fue un acceso irrestricto, si se quiere, a la estructura estatal, a la finanza pública, al control del mismo poder ejecutivo, fue exactamente lo mismo que Gilbert Villo le brindó en Haití. Porque lo que son esa gente aquí lo era Gilbert Villo en Haití. Ese poder, esa influencia que tienen los Bichini, los Bonetti, los Gruyón, los Bermúdez, etcétera, etcétera. Aquí en República Dominicana se la brindó a Gilbert Villo, allá en Haití, al grupo dominicano. O sea, no fue un negocio de imparo, o sea, ellos los dos se beneficiaran. Ahora, ¿qué sucede? Yo entiendo que ese empresariado dominicano tiene la oportunidad de corregir su error. Judicialmente, si continuaron la actividad con él, lamentablemente ya son pasibles, no solo de una investigación al interno de República Dominicana, sino de una investigación internacional, porque, bueno, y repito, las sanciones de Gilbert Villo fueron impuestas de manera internacional, fueron impuestas por dos países, por actividad criminal detectada en un país que fue Haití. Estamos hablando ahora de República Dominicana, estamos hablando del cuarto país envuelto en esta investigación de índole criminal internacional. Ya eso, lamentablemente, es irremediable. Y, como ya dijimos, nosotros presentamos la solicitud de investigación el 4 de enero del presente año 2023. Y la solicitud de investigación inicia una investigación, pero no se sabe dónde va a parar. Así de sencillo. Y creo que nosotros vamos a tomar la decisión de ampliar la solicitud de investigación para que sea más concreta y se pierda menos tiempo. que sea más concreta. Pero todavía considero que ese empresariado dominicano tiene una oportunidad en cuanto a su deber como dominicano. Porque aunque estos apellidos son de origen extranjero, como básicamente lo somos todos aquí, todos somos dominicanos. Y yo no creo, honestamente, que la intención fuera dar la entrada a una persona al mercado dominicano con tanto poder e influencia que luego, según las investigaciones de Estados Unidos y Canadá, representaría, según sus conclusiones, un peligro a la seguridad nacional de República Dominicana. Yo no creo que la intención de ser así, de los Bicini, de los Bonetti, de los Grullón y todos aquellos grupos económicos que componen a su vez, el Grupo Económico Popular o Universal, si se quiere, en este caso, los Bermúdez. Yo no creo que la intención de ellos fuera permitir la entrada y control de finanzas públicas de una persona que representa, según esos dos gobiernos que mencioné, un peligro a la seguridad nacional dominicana. Yo creo que ellos todavía están a tiempo de salvar esa parte. Y para que se entienda y para que ustedes entiendan la gravedad del asunto, nosotros mismos hemos subido un video de Pablo Porte, que ustedes conocen muy bien, empleado de Gilbervillo, siendo él escoltado en la revisión del muro fronterizo, no, nada más y nada menos que del ministro de defensa de la República Dominicana, Carlos Luciano Díaz Morfa. Es el jefe del aparato militar de la República Dominicana. No hay por encima de él, solo Luis Abinader. Y Luis Abinader está en un punto tal que cuando un periodista le preguntó a quemarropa en el Palacio Nacional que una empresa vinculada a G.B. Group iba a manejar los pasaportes y datos biométricos del pueblo dominicano. Luis Abinader en buen dominicano se hizo el loco, dijo G.B. Group, yo no conozco a esa gente y se volteó a donde Carlos Pimentel le dijo, Carlos, ¿tú conoces a esa gente? No, no, yo no tengo conocimiento de eso. Dijo mi amigo Carlos, eh, compañero de luchas sociales, cuando estaba en participación ciudadana. Y yo quiero que se entienda esto. G.B. Group en República Dominicana no tiene una oficina en una plaza, eh. G.B. Group en República Dominicana no tiene un piso en una plaza. No, no, no. G.B. Group en República Dominicana tiene un edificio en la avenida Abraham Lincoln en Sanchez Piantini del Distrito Nacional de la República Dominicana con un decomunal letrero que cuando se prende de noche se ve a lo largo de la calle entera después de que usted pasa a la 27 y va en dirección a la John F. Kennedy con la letra G.B. G.B. Group abajo G.B. Group de un lado y con la estrella y el símbolo del tezaco enorme en el otro. Estamos hablando del caballero que maneje el grueso de la distribución de combustible en la República Dominicana. Estamos hablando de una persona que el Ministro de Industria y Comercio tiene que llamar para brigar con él porque no es un chino, es una bomba de gasolina que tiene. tiene más de cuatrocientas bombas repartidas en tres paisitos de este archipiela. Hay que brigar con él. Donde sea y como sea no hay un mercado en el cual Giro el Villo no tenga un pie puesto en República Dominicana precisamente porque lo que lo llevaron al Palacio Nacional fue la oligarquía de este país a quien Luis Abinader conoce muy bien. Y vuelvo y repito, no es solo Luis, la conoce Danilo, la conoce Lionel, la conoce Hipólito. Así que yo entiendo que eso que él intentó hacer debería de pedir excusa al pueblo dominicano. Pues no estamos hablando, vuelvo y repito, de un muchachito que tiene una oficina en una plaza. Estamos hablando del distribuidor más grande de combustible en la República Dominicana. Así de sencillo, para empezar. Le da servicio a 13 aeropuertos. O sea que en lo que es el IDAC aeropuertuaria los re que te conocen va a otro renglón en el cual interactúa con el Estado Dominicano. Se está hablando de Giro el Villo en generación eléctrica también. Y no es de extrañar porque es socio de Lobichini. Y Lobichini tiene múltiples generadores eléctricos. Lo que significa que también en ese mercado se conoce a Giro el Villo. En el sistema bancario el sé socio de Lobichini también tiene su parte. Porque se le olvidó a Luis Abinader que hasta donde yo tengo conocimiento el último presidente del Banco del Progreso fue Juan Bichini. El cual sale en foto con él en el palacio. No conoce a Juan tampoco ahora. No conoce a Juan Bichini. Porque se está hablando de que Giro el Villo es socio de ellos. Pero Luis Abinader le estaba inaugurando la nueva zona franca a los Bichini. Personalmente ellos hicieron la publicación y sale la foto de Luis Abinader con la gerencia de esa nueva sede del Grupo Bichini. Tampoco conoce al Grupo Bichini ahora Luis. No conoce a los Bonetti. No conoce a los Bonetti tampoco ahora. Pero él tenía un ministro de la presidencia que era empleado de los Bichini. Y... y... Papiol, como dicen en el campo. Quien firmó los decretos de Pablo Porte como asesor financiero del Poder Ejecutivo en el... el 16 de agosto del 2020 el mismo día que él asumió Gualquiria Camaño y los demás fue el mismo Luis Abinader todo empleado de G.B. Group o sus filiales de Texaco aquí y en el Caribe y no sabe quién es G.B. Group no sabe quién es Gilbervillo yo la voy a soltar a ese grupo empresarial a lo que hemos mencionado aquí y a lo que todavía no hemos mencionado porque pensamos hacer una segunda y si es necesario una tercera edición de este programa o sea que... a pesar de que no lo mencionamos ahora ustedes van a ser mencionados eso es así ustedes van a ser mencionados y al mismo presidente de la República ustedes han jugado con la finanza pública ustedes han jugado con la integridad del Estado Dominicano ustedes... han... destruido prácticamente todo lo que necesitaba un poco de respeto en la República Dominicana el poder congresional ya... ya se ha prácticamente perdido lo que era la representación del pueblo ahí el poder judicial el presidente de la Suprema ahí... lo tenemos nosotros mismos accionado ante el Tribunal Constitucional que dicho sea de paso Milton Rey Guevara tiene engavetado ese expediente para que sea... prácticamente anulada su designación por hacer actividad político partidaria en el depacho de la Suprema Corte de Justicia y quien subió la foto fue él y la persona para quien estaba haciendo la actividad política sin mal no recuerdo el candidato a síndico del PLD para las elecciones del 2020 el poder ejecutivo después de esa respuesta de Luis Abinader a ese periodista dominicano de George ¿quién es esa persona? yo no tengo conocimiento ya yo ni siquiera sé qué... decir... lo... ustedes se han hecho de la administración de la finanza pública ustedes le han negado el acceso hasta el cúmulo de las pensiones de la gente a través de la AFP y yo entiendo que nosotros hemos aguantado demasiado de ustedes pero ya el hecho de haberle permitido la entrada a una persona a un grupo empresarial el acceso que ustedes tenían de manera ilegítima sobre el Estado Dominicano a una persona que según Estados Unidos y Canadá representa un riesgo a la seguridad nacional de la República Dominicana yo entiendo que ustedes de ahí se pasaron yo entiendo que eso nosotros el pueblo dominicano no se lo podemos tolerar ni perdonar a ustedes ninguna de las dos y al final del día por más vueltas que ustedes den por más llamadas que hagan por más amiguitos que ustedes tengan cuando ustedes salen a la calle ustedes se topan con nosotros el pueblo dominicano ustedes no pueden salir sin pasar por el medio de nosotros el pueblo ustedes no pueden hacer nada en los restaurantes sin estar con nosotros el pueblo su familia está aquí con nosotros el pueblo ustedes viven aquí y ustedes se han hecho la idea en esa cabeza de ustedes que nosotros estamos presos con ustedes abran los ojos y miren a su alrededor y deseen cuenta que es al inverso nosotros no estamos aquí presos con ustedes ustedes están aquí presos con nosotros nosotros somos 11 millones ustedes son un grupito por más vueltas que den y nosotros somos 11 millones aquí porque si algo demostró la protesta que se le hizo al PLD para sacarlos del poder es que hay dominicanos en todas partes del mundo todas y la protesta fueron mundial fueron del pueblo dominicano en todos los lugares del mundo prácticamente ustedes saben lo que significa eso mis hijos ustedes no tienen donde esconderse de nosotros y es bueno que ustedes se vayan haciendo a la idea porque el cuentecito de de la justicia independiente y de todo eso disparate ya hace rato que se hizo viejo ya nosotros no lo creemos y vamos a quitarle el último la última cosita de ese cuento aprovechando la oportunidad yo se lo voy a probar a ustedes que eso no sirve para nada vamos a coger el más chiquito de esa solicitud de investigación que nosotros hicimos porque comparado con Bonetti Bichini Grullón Bermúdez hablar de Manuel Estrella es hablar de de una cosita de una hormiguita yo yo reto yo yo reto a cualquiera de los tres a Miriam el Mambrito a Jenny Berenice Reynoso y a Wilson Camacho a que y miren se la voy a poner cómoda no que soliciten una orden de arresto no que soliciten una orden de allanamiento nada de eso yo los reto a ustedes tres a que simplemente inviten citen a Manuel Estrella allá a la Procuraduría General de la República a que diga su parecer ni siquiera que me interrogan a que él diga su parecer de la solicitud de investigación en su contra de lo que nosotros estamos diciendo aquí y perdón de las diversas conclusiones a las que llegaron los organismos internacionales que hicieron auditoría forense en Haití porque fueron ellos que mencionaron a empresarios dominicanos habiendo realizado habiendo realizado habiendo realizado actividad ilegal conjuntamente con funcionarios del gobierno haitiano en detrimento del estado haitiano no fue Gerberto Pichardo que lo dijo fueron organismos internacionales también inviten inviten a Manuel Estrella prueben que yo estoy equivocado invítenlo demuéstrenle a este pueblo que tan independiente es esa justicia miren se lo puse chiquito eh no le dije de Juan Bichini porque yo sé yo sé que de esa Procuraduría no se atreven a hacer una llamada a Juan Bichini más rápido llegue la el cancelamiento porque Miriam y Jenny fueron nombradas por decreto firmado por el mismo Luis Abenadell más fácil llega otro papelito igualito ese decreto un papelito la designó con la firma de Luis otro papelito la quita yo apuesto a que llega ese decreto de cancelación antes que Juan Bichini a la Procuraduría General de la República prueben que estoy equivocado y exhorto de nuevo a esa oligarquía dominicana ahora que si no tenían conocimiento no habían caído en cuenta de que su actividad económica con Gilbervillo según Canadá y Estados Unidos lo hacen a él un peligro para la seguridad nacional de la República Dominicana a que se vinculen de Gilbervillo de sus empresas y de sus filiales y le demuestren a este pueblo dominicano que por lo menos por lo menos ustedes no son capaces de llegar a poner en peligro la seguridad nacional de la República Dominicana queda de ustedes está en su mano por su lado la parte de Luis Abenadell de ser presidente de los dominicanos y les recuerdo a él a Miriam a Jenny a Wilson que tienen para probar que ellos trabajan por el pueblo dominicano y que ellos salvaguardan los intereses del pueblo dominicano lunes 21 de este medio agosto 12 de la noche así que lo dejamos aquí por hoy veremos si tenemos un gobierno que por lo menos no nos meta al medio comprometiendo nuestra seguridad nacional aunque ya hubo un atentado según ha informado la prensa con darle nuestro dato biométrico a una empresa que según la prensa dominicana está vinculada a Gilbervillo pero vamos a dejársela pasar ahora tienen la oportunidad de rectificar lo dejamos aquí y veremos si tenemos gobierno o no que el señor los bendiga